Mi carrera en 30 segundos. Soy Melissa y estoy la maestría en cambio climático, agricultura y desarrollo rural sostenible. En esta carrera aprenderás a generar soluciones de control, adaptación y mitigación al cambio climático, tomando decisiones más informadas y responsables que permitan crecer en sociedades más equitativas, sostenibles y resilientes. Me veo trabajando como investigadora y analista en cambio climático, capaz de generar propuestas de innovación tecnológica que permita repotenciar la productividad agrícola. ¿Qué te parece mi carrera? ¿Te animarías a estudiarla?